Hoy después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar a nuestro power trio favorito The Warning con una de sus últimas canciones que se llama ¿Qué más quieres? Así que esperemos que esté en español por fin una nueva canción que dice de la siguiente manera Bien, tuvimos un comienzo abrupto porque la introducción fue bastante sobria y arrancamos en un Si menor y me gusta escuchar esa voz en español por The Warning Como siempre hacen un muy buen trabajo Parece que vamos al quinto menor Parece que vamos al quinto menor Si menor y Fa sostenido menor Una tonalidad que utilizan mucho porque queda muy bien para los instrumentos de cuerda y clavar tonalidades con sostenidos que hacen que todo se luzca bastante mejor Prestale atención, por favor, utiliza auriculares y prestale atención a los ruidos de percusión que hay No es como si fuera una mezcla de taicos y tablillas muy cinematográfico que están pañándose constantemente y hace que todo tenga muchísimo más movimiento con la voz de, si no me equivoco, está cantando Dani, ¿no? Parece la voz de Dani Y digo parece porque en español, cuando cantan en inglés las identifico muy fácil pero como no estoy muy acostumbrado a escucharlas cantando en español es como que se genera un cortocircuito interno ahí pero muy interesante Cuatro acordes, maravilloso Si menor, Fa sostenido menor, La mayor, Sol mayor Muy bien, muy bien Hay muchas cosas ocurriendo Tienen como una vuelta más tecno, ¿no? Como que metieron muchas más cosas de producción y están como paulatinamente alejándose del sonido que tenían y encontrando un sonido nuevo pero que les permite seguir sonando a ellas mismas Ahora sí apareció el Fa sostenido mayor Ok, parece que va muy interesante Esto ya es un puente Espero que lleguemos al estribillo porque las primeras fueron estrofas La introducción fue y empezó a cantar y vamos a ver con qué nos encontramos hasta acá Todo hermoso Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha Si te interesa colaborar con el canal para que podamos hacer videos con menos cortes o sin ningún corte directamente y hacer más una reacción que un análisis detallado como nos gusta hacer podés convertirte en miembro del canal para apoyar a esta maravillosa comunidad presionando en el botón de abajo que dice unirse y fíjate cómo en esta sección puente se intensificó la percusión para ingresar en el estribillo que vamos a escuchar a continuación para ver qué acordes tiene Ok, algo muy a lo de warning otra vez en si menor quinto el fa sostenido mayor que baja al cuarto hay ese movimiento modal hermoso que vuelve y podrían hacer un sus cuatro ahí muy hermoso fíjate que no tienen un riff que es lo que estamos acostumbrados en la mayoría de las canciones de warning quizás después aparece algún solo o alguna otra parte donde tenga algún instrumental de esas características pero hasta acá ¡ay! ahí apareció el sus cuatro ¿no? el el si que baja al la sostenido haciendo el sus cuatro en el quinto dominante para resolver en el primero son musicalmente muy orgánicas hay mucho trabajo detrás y fíjate que no hacen acordes muy rebuscados no aparecen novenas oncenas cosas muy yaceras si cada tanto aparece alguno de estos elementos distintivos pero que es una conjunción del fraseo melódico en sí de lo que va cantando la voz y cómo se conecta con los acordes que van sonando de fondo y hacen que todo sea muy hermoso es muy linda la música y disfrutarla sobre todo cuando da gusto escucharla así que continuemos avanzando para ver para que me pueda tomar mi mata y ahí apareció una guitarra con una hermosa saturación muy cálida ¿no? muy rota con el ascenso desde el si para volver a entrar a la estrofa seguramente porque este pequeño puentecillo que aparece luego del estribillo nos permite volver a la estrofa y si algo tenemos en cuenta de warning siempre es que son muy correctas a nivel formal uno puede identificar muy claramente las secciones que componen cada una de sus canciones y disfrutar con eso atención al bajo de Ale está tremendo tiene como muy espeso muy grande muy saturado también pero no es invasivo como que le da muchísima profundidad creo que de warning está transitando suavemente a un nuevo periodo de oscuridad musical en sentido estético lo digo ¿no? si uno piensa en 20th Century Blood que es un disco bastante oscuro y siendo que era eran muy jovencitas en ese momento ahora las últimas canciones que fuimos escuchando Seek por ejemplo o Hell You Call A Dream o esta canción que se llama ¿Qué más quieres? hay una cierta tendencia a la oscuridad sobre todo dado por la profundidad del bajo las guitarras muy saturadas y los cambios en la percusión que acá se nota muy bien y ahora vamos a decir algo más al respecto Al manipular el poder que tú me das yo decido cómo es el final letrísticamente también son grosísimas digo pueden decir cosas muy sencillas que suenan muy simples pero que tienen un significado tremendamente profundo no sé si es una canción de desamor si hablan de una persona en particular de algún maltrato que han recibido pero me parecen como muy puntuales muy bien conducidas y que permiten ilvanar esa escritura esa lírica con la música maravillosa que también hacen y como volvimos a la estrofa estamos en los mismos acordes de antes que hace todo que sea genial sin fallar lo que tú puedas necesitar aquí viste que dice sin fallar sin fallar lo que tú puedas necesitar aquí para va cuarto de vuelta quinto y ahí para entrar al estribillo que ahora vamos a volver a escuchar porque nos estamos acercando al final de la canción estamos por la mitad más o menos me gustaría que dejes debajo en los comentarios escrito qué te parece esta canción qué te parecen estos análisis qué otra canción te gustaría que escuchemos de The Warning que todavía no lo hemos hecho y si no viste ese material te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción porque tenés que ir a ver esos videos fíjate que hay dos cortes en simultáneo digo casi que es polirrítmico no lo es estricta técnicamente hablando pero lo suena así porque están la guitarra por un lado y los cortes de que acompañan a eso más lo que está sonando de fondo y en la parte anterior que me olvidé de decirlo hay un momento muy interesante en el que cuando ellas cambian de estrofa es un recurso muy utilizado cuando cambian de estrofa o cuando vuelven a la estrofa después de un estribillo hay un cambio fundamental en la percusión que le da otro contexto sonoro otra dinámica muy interesante así que préstale atención a eso esta faceta post rockera mezcla de heavy con post rock con algo de progresivo con algo de rock latinoamericano en general o rock mexicano es muy detallada es muy propia me parece que tienen ya a estas alturas y desde hace un tiempo una marca personal muy interesante tienen un estilo muy definido pero que así todo puede seguir enmarcándose dentro del maravilloso mundo del rock que es el que todavía nos da vida en este mundo porque es una locura el rock diciendo algo sobre lo que nos pasa como sociedad como individuos desde los sentimientos más profundos las canciones de amor también son rock no creamos que es distinto porque las canciones de amor también son rock no solamente pegarles a grandes marcas esto es una buena canción porque es hecha y derecha no hay mucho rebusque si puede haber en otros casos un rebusque filosófico más profundo o en cuanto a la lírica pero me parece que fíjate que no tuvimos ningún riff característico si tuvimos quizás un jete podríamos decir no con los cortes de la guitarra casi que parece una marcha de alguna forma y el videoclip bueno no hemos dicho nada sobre el videoclip pero me parece que habla por sí solo va en la misma sintonía que Sik que lo que comenzó More me parece que en More hay un punto de quiebre hay un diferencial sobre todo en el sonido logrado por el bajo de Ale o el sonido logrado por Ale en el bajo mejor dicho y ahí comienza otra etapa distinta que bueno sería bueno que en algún momento podamos trazar una genialogía ver cómo están esos puntos de quiebre que hacen que el estilo se corra para un lado o para el otro y que ayude a definir nuevamente o a redefinir o resignificar lo que están haciendo y además les queda perfecto con la frase me ha gustado muchísimo volver a escuchar a The Warning como siempre si llegaste hasta acá y te gustó este video recordar de suscribirte darle un like dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas por lo pronto nos vemos en el próximo video y también en estos que son de The Warning que ya podés ir a visitar así que chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!